Hola chicos, eso, liderado por una mujer, aquí está Karen, propietaria de Umbrella y por supuesto nuestro queridísimo Chef que nos viene también a apoyar y a hacer soporte para hacer este plato riquísimo que por supuesto usted se merece comer. Así que Karen, nos tienes el plato con toda la receta, ¿verdad? Claro que sí, Emily, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes acompañándoles y aprovecho la oportunidad para hacer un feliz día a todas las mujeres hermosas del Ecuador que nos están viendo. Y bueno, pues como hermosas que son, se merecen todo lo lindo y hemos traído un plato súper económico, súper fácil de poder hacer, incluirlo en el menú de este día. Me encanta. El plato se llama pollo a la toscana. Qué rico, pollo a la toscana, ¿es italiano o no el plato? Es un plato italiano, aquí tenemos a nuestro Chef Johan, que nos va a explicar un poco cómo está, los ingredientes, súper rápido que vamos a... Perfecto, aquí nuestro Chef nos va a decir los ingredientes que los tenemos en este lado de la cocina. Nos los puede ir diciendo, por ahí veo arroz con choclito, veo que lo van a combinar con un arroz, ¿verdad? No pasta ni puré, porque veo que también... Claro, hay un también que se va a hacer un arroz cremoso con un choclito. El plato italiano original lo vamos a preparar con champiñones, espinata, tenemos también un poquito de cebollita para comprar el sabor, la pechuga, la vamos a sellar, la vamos a tratar de cocinar aquí en una pechuga pequeña de 150 gramos, para después cortarla en su crema y hacer la salsa. Normalmente este plato original lleva el tomate seco, pero muchas personas vi no me gusta el tomate seco. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros reemplazamos el tomate cherry fresco, que obviamente le queda muy bien. Claro, y sabes que el tomate cherry lo veo también en bastantes recetas italianas, lo utilizan mucho, ¿verdad? Y la crema de leche, el vino blanco que nos pueden... Que es lo que da lo jugosito, ¿verdad? Lo del de la delicia. Lo que da lo jugosito, espesito, ¿no? Ajá. Y bueno, esto le vamos a preparar hoy por ese día de la mujer a todas esas mujeres hermosas, que por cierto, felicidades para todas las mujeres. ¡Eso! Felicidades a todas las mujeres de mi parte también, chicas hermosas. Ahora sí vamos a hacer el primer paso. Aquí el chef está prendiendo también ya la estufa, y vamos a ir colocando los ingredientes. ¿Cuál es el primer ingrediente que vamos a colocar, chef? Primero vamos a sellar la pechuga, la vamos a salpimentar un poquito. Sazonarla, ¿no? A sazonarla así. Ya a su gusto. A el gusto de nosotros, con un poquito de agito. Ahí el chef le está poniendo salsita, le está poniendo pimienta. Le está poniendo pimienta. Ajo. Hay otros que no, pueden poner sal o pimienta, o las dos. Bueno, hombrela, como es el Día de las Mujeres, y yo sé que muchas también se pueden identificar contigo por tener tu negocio propio, por tener tu emprendimiento. Y sé que de pronto hay secretos, hay dificultades, hay también obstáculos en el mundo del emprendimiento. ¿Qué le puedes aconsejar a esas personas que quieren empezar? Y sobre todo, contar un poquito tu historia, cómo has llegado a tener este negocio propio. Claro que sí, Demi. En realidad es un tema de liberación de miedos, le digo yo, ¿no? Ser capaces de creer básicamente lo que tú eres, lo que tú tienes por dentro, tu esencia. No cambiarla y esa habilidad que tienes, pues, sacarla adelante sin miedos. Y bueno, pues, darle con todo y creer en ti. O sea, yo creo que más que todo, la confianza en uno mismo, la autoestima que tú puedas tener para saber y estar segura que vas a sacar las cosas que te propones adelante. Obviamente, hoy en día es bastante complicado, tenemos un mercado duro, pero yo creo que trabajando y haciendo las cosas con bases sólidas puedes alcanzar el éxito. Y qué más no, pues, que las mujeres que somos súper organizadas. Así es, amores, podemos seguir logrando cosas increíbles. Y bueno, aquí tenemos, seguimos con nuestro pollito, ¿verdad? Sí, lo vamos a sellar. Lo estamos sellando. Y sabes que es importante lo que dice también Karen con el tema del emprendimiento. Hay muchos miedos y es duro batallar con esos miedos. Yo creo que, y más cuando somos mujeres, porque quieran o no, sí, estamos en el siglo XXI, es 2023, pero aún siguen habiendo obstáculos, aún siguen habiendo dudas de otras personas, aún nos siguen dudando. Y eso es lo que a veces nos puede detener. Pero yo creo que hay que seguir, hay que recordar este día como concientización para poder tener siempre, este, ir adelante y para poder hacer todo lo que queramos lograr. Ahora sí, pollo a la toscana, está quedando riquísimo este pollito, lo vamos combinando con un arroz con choclo. Recuerde que usted en casa, si quiere, también lo puede hacer con puré, ¿verdad? Lo puede hacer con espagueti. Pero bueno, aquí nos quedamos y seguimos también con Isalte, que tiene mucho más para nosotros. Yo voy a visitar los toscanos para que me ponga una melena de gato, ¿ah? Melena de gato, bueno, aquí estamos. Seguimos festejando, mejor dicho, conmemorando, para hablar con propiedad, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, y vamos con este plato extraordinario, que es el pollo a la toscana, ¿no? Así es, mi querido José Luis. Sí, aquí yo, Hank, lo que ya he avanzado, primero es colocar los ingredientes que dijimos en él anteriormente, la cebolla, tenemos un tema sofreído por la cebolla en la mantequilla, el tomate cherry, los champiñones, la espinaca, y también tenemos un toque de crema de leche, ¿no? Para darle esa cremosidad que necesita este plato. De acuerdo, entonces ahí vas agregando, este, ¿este qué es? Espinaca, ¿no? Es la espinaca. La espinaca, pero... Paso a paso, ¿les puede un poco explicar a los televidentes qué primero colocó para que ellas puedan ir seguiando? Claro, cuando le hagan la pechuga está bien sellada totalmente, se va un poco la temperatura para que trate de la pechuga que se vaya coccionando, pues, ¿no? Y después elevar un poco para que ya ponen un poquito la cebolla perla, dorarla un poquito ahí mismo, los champiñones, y lo importante es que cuando tengan la pechuga acá adentro es poner el vino, el vino es el que le va a dar sabor. Y ahora que se evapore un poco el vino, un 50%, entonces va la preme leche. Ya, el vino, el vino entonces va ya cuando está prácticamente cocido el pollo. Sí, más o menos, para dar un término medio. Ya lo terminamos de cocinar con un poco ya de crema de leche, y el tomate cherry lo ponemos al último para que no se nos vaya a explotar dentro, ¿no? Y salga enterito, se vea bien el tomate. Qué rico, sabroso. Pero aquí tenemos también un pequeño presente. ¿Dónde está el sacchito? ¡Exachito! Y salga enterito acá porque las mujeres de estos valerosos emprendimientos es importante también reconocer, ¿no? Así es, reconocemos y también te honramos de esta manera, mi querida Karen. Muchísimas gracias por ser parte de este programa y por ser también una emprendedora que brinda trabajo a muchas personas más. Y ser ese ente de cambio. Claro que sí, ¿no? Muchísimas gracias y yo invito a todas las mujeres que nos están viendo a romper estereotipos, porque las mujeres sí podemos. Las mujeres, como dicen, pues por ahí somos muy luchonas y somos muy capaces si tú te lo crees. ¡Eso! ¡Ahí está! Ahí está, reivindicar entonces esto de los derechos de las mujeres que es importantísimo. Y aprovechando el tema, quería también decirles a todos nuestros televidentes que el día de hoy vamos a tener un menú de Tres Tiempos que justamente forma parte de Pollo de la Toscana como plato fuerte. Pero también pueden ver de repente en pantalla el tema de los camarones. Aquí son, este plato es unos camarones al ajillo con tequila. Con tequila, ¿no? Sí, con tequila. Hay un tiramisú aquí también, ¿no, verdad? Sí, un tiramisú, pero... ¿Dónde está? Se lo comió Mario. ¡Ah! Le encanta, le encanta de ese postre. ¿En los Tres Tiempos vienen? Vienen unos rolls de cambur o también llamados maduros. ¡Qué rico! ¿Verdad? Esos están rellenos de queso Philadelphia con una tierra de salprieta. Y aquí tenemos pues un punch de tomate. Perfecto. Un poco de altura. Oscar, de acuerdo. Bueno, nos vamos a un corte comercial, pero ya está aquí el Dr. Leder. Ya llegamos de Miami, directamente acá a Ecuador. Ya volvemos con más de noticias de la mañana. Puesto ochenta. ¿Visitar dónde te podemos localizar? Claro que sí. Pueden visitar nuestras redes sociales en arrobaumbrelafood, en Instagram, en Facebook. Y también pues invitarlos a poder degustar este menú que lo vamos a tener disponible desde las doce del día hasta las diez de la noche. Ojo, por el Día Internacional de la Mujer vamos a brindar una mimosa cortesía. ¡Qué rico! Esa es la que tenemos aquí y obviamente también tenemos platitos adicionales en caso de que obviamente pues ustedes quieran otras opciones. Muy bien. Perfecto. Mimosa, se escucha bonito, ¿no? Y somos testigos. Se escucha el levante. Que en Umbrella se come riquísimo, riquísimo. Así que felicidades. Oye, mañana, nenita, vamos a tener una información súper importante, ¿no? Un cambio drástico. Sí, no, no. De la imagen de la mujer al día del riñón, el día de mañana. Exactamente. Para cuidarnos, digo yo. Oye, comemos mañana, no. Exacto. Bueno, el riñón es uno de los órdenos obviamente más de los principales. Purifica el cuerpo. Y que no se recupera con, por ejemplo, el hígado que sí tiene, que te puedes ir recuperando un poco, pero el riñón cuando está afectado. Pero puedes vivir con un riñón, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias. Eso me dijo el jefe. ¿Qué dijo? Vamos, vamos, vamos. La cuchara de la mía. A degustar, a degustar. Ahí viene tú, dale, dale. Ahora ya, vamos. Chicos, mañana también tenemos un caso muy especial. Está preparado siempre para ustedes para que puedan también inspirarse. Y tenemos una historia de una mujer luchadora que es albañil. Muchas personas la dudan, pero ella demostró que pudo. Mañana la conocemos. Y ahora sí. ¡Mira, vamos! Esta es la estrella. ¡Mira, vea! ¡Nicolás y Sebastián! ¡También! ¡Mira, vea! ¡Mira, vea! ¡Mira, vea! ¡Mira, vea! ¡Mira, vea!